La cosecha cafetalera está avanzando entre un 25 a 30 por ciento, sin embargo la mano de obra sigue siendo escasa, en la que este año el precio de la lata se paga entre 85 a 110 córdobas, dijo Yolanda Area de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Un aspecto muy importante, otro aspecto que está generando empleo, nos decían las compañeras en Matagalpes y Notega que hay escasez de mano de obra, si bien hay cierto porcentaje de la población que está accesando a este empleo temporal, sin embargo en las fincas cafetaleras se resiente la falta de cortadores, porque antes era digamos un número más fluido de familias buscando a emplearse en los cortes de café y esta vez está un poco bastante resentida digamos la mano de obra, en este sentido decirle verdad que apostamos que una vez que la cosecha vaya entrando ya a su etapa más fuerte, porque ahorita empieza todo el graniteo, esperamos que haya digamos también mayor movilidad de la población, de algunos departamentos a otros, porque eso es importante también mencionarlo, que cuando ya se apertura la cosecha en pleno, pues hay familias que van de un departamento a otro para accesar a este empleo temporal. Los precios se están pagando ahorita, hay 85, 90, 100 hasta 110 sin comida, nos decían verdad que están pagando a 110 la lata en alguna finca sin comida, ese es otro aspecto que es necesario que se mejore verdad, porque obviamente pues las familias también tienen derecho a la alimentación, en materia legal hay una permuta de alimentación a la que se tiene derecho cuando estás empleado en el sector cafetalero. Agregó que el empleo temporal del café también genera de alguna manera empleo a algunas mujeres que perdieron sus empleos permanentes. Por supuesto, el empleo temporal del café genera de alguna manera empleo para las mujeres, porque obviamente ya hemos informado que cuando se perdieron los empleos permanentes, la mayoría de trabajadoras quedaron desempleadas, sobre todo fueron las mujeres, porque se priorizó la mano de obra masculina, sin embargo, pues esperamos que con este empleo temporal las mujeres logren tener oportunidad de ingreso para obtener algunos productos de la canasta base.